Cuidado, cuidado, cuidado. No me hagas caminar tan rápido. Despacio, despacio, despacio. Despacito. Yo voy por acá. La silla. Hola, bonito. Bonito. Ya, siéntate, siéntate. Hijita, prepárame un pancito con tres jamonadas. No, mejor cuatro. Me estoy comiendo por dos. Lucho, por favor, prepárame mi lecho con cocoa. Pero tibiecita, no se vayan a quemar los mellizos por el cordón umbilical. Pero es que no tengo mucho tiempo. Preparame mi leche, ¿quieres? Gracias. Uy, esto de estar embarazada es agotadora. Pero igual me siento llena de energía, rozagante, como si tuviera 20 años. A este paso voy a ser como la menorcita de la casa. Voy a tener que llamarla señora Charo. Uy, Charito, no me dejo, ¿ah? Todo bien, Pepe, todo bien. Si la Charito está vigente, ¿no se acaba de agarrar al Manolo? ¿Ustedes se callan o voy a cumplir la promesa de no atenderlos nunca más? Sí, 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 ya. Dejen de molestar a la fingidaza también, ¿ah? Si se achapó el narizón, déjenla, déjenla. Toda mujer tiene derecho a su desahogo. Más cuando sí está sola. ¡Oye, ya basta! ¿Qué pasó? ¿Te sentiste aludida? Es una bromita de desayuno nomás. Espero que no te hayas molestado, ¿no? No, no, para nada. Hay cosas que me molestan más, reina. Sí, me imagino. Como el fracaso matrimonial de tu hija. Claro. Todo el mundo pensó que se abrochó con los maldini y ahora cuando se divorcian no le van a dejar ni un centavo. ¡Mi hija no se va a divorciar! ¡Te apuesto que sí se divorcia! Ya, un almuerzo familiar, incluidos pesuñentos, la que pierde cocina. ¡No voy a apostar sobre la felicidad de mi hija! Ya, ya, sin apuesto, sin apuesto. ¡Lucho, mi leche! Ya voy, Renita, ya voy, ya voy, ya voy. Permiso, Charo. Permiso, permiso. Ahí está, Renita, cuidado que... ¡Está caliente, te he dicho tibia! ¡Se van a quemar los mellizos! ¡Arrena, basta, por favor! ¡Déjate de tonterías! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así, estás asustando a mis bebés? ¡Oye! ¿Qué tienes? ¿Estás envidiosita? ¿Yo, envidiosa? ¿De quién? De mí. ¿Y por qué? Por todo lo que me está pasando. Los mellizos. El embarazo. Tú no estás embarazada, reina. ¡Estás menopáusica!